Como se acumula el agua en el techo Ya hicimos el primer palomito Vamos por el segundo palomo aquí en Casetón No, no, no Nos apartamos un poquito el palomo porque no sale del cajón, señor Parece que piensa que está cerrado el pistero, ¿eh? No era con nosotros, ¿no? No era con nosotros, era que piensa que está encerrado Ah, salió el palomito ahí, señor No salía Sí, compadre Hemos estado bajo llovendita aquí Llovinando, señores, desde que llegamos Voy a refugiarme, señores, que no quiero mojarme Me he mojado mucho Esta es de los alirrojos de L400 Sí, esta tiene que ver con el sobreviviente y con el campeón Sí, esta es paloma Esta al lado no sale 400 ¿Está el palomo? Mero lo por ahí arriba Está alto Sí, pero hay que ver porque está El palomo se ha montado en las nubes Yo no creo que... La 400, señores Sí, esta merra salió, mira, parece un macho Sí, esas palomas de ale tienen eso Se me mojó mucho el palomo Y ahora no me está funcionando el zoom No puedo ponerlo más lejos ni más cerca No, por esas palomas Mira, las palomas es las del lado Las palomas es el... Sí, las palomas es el lado derecho Sí La que está hablando para Jallalía es la paloma ¿Pas Jallalía está hablando? Sí, no veo que está hablando para allá En dirección para Jallalía ¿Viene por aquí atrás? Sí Ahí, la paloma es la de arriba Está bien abierta con el palomo Sí, sí Vamos a ver que los atones están pintados rojo también Con la mañana se identifican ahí con las alas ¿Tú crees? Sí O sea, lo que te puedo decir es que sí Este es el cuadro Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás Ahí atrás, ahí atrás Déjate caer, papi Déjate caer ahí, a ver Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Yo creo que estas palomitas no son jamón, Jallalía Estas palomitas de Ale no son fáciles No, no, yo no, yo no, yo no, yo no digo que sea fácil El palomo la está trabajando bien El palomo lo está haciendo súper Sí No, el palomo No, el palomo la está trabajando bien El problema es que estas palomas de Ale Tienen conservación Y ya, va a ser зд Hay que poner lo agrado Arrocha el tubulejo Ahora si, ahora si Ahora si, ahora si Ahora si, ahora si Ahora si Ahora si Es que si nos la comemos Este mejo, acaba de echarle un tiro ya enseñar este hecho son una paloma de punta esa es una paloma de punta y la verdad que sí esas palomas de álex tienen eso que si a la baja de alias y el palomo está con ella ahí, el palomo no la suelta, lo que ella rifla mira ahí se lo va a echar ahí le va a echar el primer tiro vaya no cayó no cayó no, no ahí se ha metido el palomo no, yo no pienso que esas palomas caigan yo yo no pienso que esas palomas caigan no, yo no creo no sé se está yendo muy lejos la paloma vea como la recorta el palomo vea como la recorta el palomo vea como la recorta el palomo esa es la palomita de álex y no, son buenos animales nos han tocado dos palomas hoy difícil estos palomos verdad que son perros de presa no sueltan son insistentes lo que imagínate tú cogeo para allá para allá está Jallalía la paloma siempre en rifla para allá como para Jallalía señores estamos juntos un saludo a mi amigo Osdani si ve el video un saludo a mi hermano Osdani le descarga a estos animales también mira estas son las palomas que hay que donar señores mira el ejido mira la palomita que donó Alex 400 palomitas que vuelan palomita con casa tiene que discutir la dura el palomo ahí señor es que viene que dejo el palomo ahí yo dije si no voy a pasar es que sería muy hay verdad André como ya no trae su pelota las palomitas que غizo porque eso igual ¡Suscríbete! ¿Se quiere ir? Si se quiere ir Estamos a 40 millas Sí, sí, no, seguro Si no, muchacho Ah, mi saludo va a Ale Y ahí, que representando Representando El champion Donando una paloma en su casa Pero ahora sí la trajo Peligrosa Ahí la trae otra vez Esa trata de irse Pero Mira, le viró para acá la paloma Para el lado derecho Ahí le va la paloma Yo creo que la tiene La va a acomodar por aquí el palomo este ¿No? Sí Él tiene que traerla por allá Pero el problema es que si la traes por allá Cuando viene a echarle el tiro La paloma se levanta Sí, pero esas palomas Tienen un doble aire de eso Cuando él quiere bajar Él sabe entrar por el cable Pero ella no ve Claro, ella sube No, no, no Por ahí Se sube Se levanta Alex 400 El champion Deja tu mareo O te tendré Que meter con mi trofeo No, la echó dura La echó dura ahí en la canción Es que ella se levanta A ver cuando llega el cable Como ella se levanta A ver No, esos no son palomas De entrar en techo ajeno Fácilmente Este era el tiro limpio por ahí Ese no es el que hace el palomo El palomo viene Están volando con un chico ahí A la profesión Mira por aquí Mira No, no Está el tiro por ahí Yo creo que la amenaza Conoce la paloma Tengo que preguntarle ahí Mira la paloma Se puso pajarito Sí Ya la paloma Es por el cable Si entra bien Pero ella se levanta A ver A ver A ver Como la trae hoy Atento Ahí la trae Ahí la trae Donnie no te muevas No creo yo Palomo le repitió ahí Mira Mira la paloma Tú no ves la intención Yo es como que la paloma Mete un alazo más fuerte De un lado Así como para curvar Como estilo Para allá Para allá Sí Para mí que sí Para mí que sí Para mí que sí Porque Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No va a poner No creo Si Paloma no se tira Esta paloma no se tira No se tira No se tira Mi hermano Parece que así Como que viene a tirarse Palomo fue para el cajón Ahí le repitió Ahí le repitió Ahí le repitió el palomo El palomo lo que sí ha hecho bien Es que no la ha dejado irse Palomo no la deja irse Ella tiene intención de irse No Ella se hubiera ido O sea Palomo lo hubiera virado Mira que viene a traer Se dio un cablazo compadre No ahora sí No si se tira Es por el cablazo Que se dio caballero Mira si fue para abajo Se fue para abajo Mírala aquí Mírala aquí Pero está Mira Ya está asustada Mira estoy filmando la paloma Mira Mira el palomo más arriba La paloma está golpeada dura ¿Viste? Mira la paloma Ha volado mucho Se dio duro contra el cable No si ahora entra Si ahora entra en el techo aquí Con el palomo Es por el golpe que se dio ¿Dónde caeó el palomo? Está a la roca El palomo caeó Caeó para allá ¿Cogió para allá? ¿Está volando? No Mira el palomo la va a enganchar ahí Mírala ahí Mira ahí Está pajarito y bajito ahí Está asustadita Mira Quiere caer en la mata Mira Ojalá que no le dé por caer ahí En el techo ese Ya Ya No que mala suerte La trajo muchas veces por ahí En una de esas Palomo Mira la paloma en el techo Aquel de acá Mira como le pasa por ahí el palomo Y le flota y eso Para sacarla ahí La paloma ni se mueve Ya funcionó el zoom aquí ya Miren la paloma ahí Por si no la habían visto ahí en el techo Aquel de allá Y el palomo ¿No está el palomo? Está por aquí atrás No, ahí va para allá Va para allá Va para allá, no El palomo le está pasando por ahí Le ha pasado una pila de veces Le ha pasado una pila de veces Señor La paloma no sale Está golpeada El palomo ahí Altísimo Él le pasa alto ahí Mira el palomo Mira 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 como le pasa por arriba La palomita no se ha movido Señor Mira, mira Ahí se movió Ahí se movió Mira ¿Está coja o qué? Está coja ahí Sí Ah, sí Está coja No, no, no Estaba caminando para arriba Pero está coja Pudo haberse partido una pata O algo de eso O a ver si era un leñazo bueno O a ver si era un golpe fuerte Si no se ha lavado Le va a salir más lento A el palomo le pasó No sé que ahora ahí Pero no No sale Es el tiempo que llega Mira como le pasa por arriba No es que el palomo no la esté luchando Que la paloma se dio un golpe Y cayó ahí El palomo, mira Y el palomo le pasa ahí Le pasa y le pasa Si se para para la punta A lo mejor puede ser que salga de la punta Pero ahora no puede Posiblemente ahí salga más fácil Que de la punta De la punta se va a echar en la punta Sí ¿Está echado igual? Sí, no Ella está tratando Pero se está tratando de caminar para arriba Mira el palomo viene por ahí Mira el palomo sigue ahí Lleve, mira Sí Ay, ahí arrobió y todo Mira el palomo Siguen pasando los minutos, señores Palomo volando Le ha pasado Está registrando la zona Se desconecta Vuelve otra vez Se acuerda que la paloma está ahí Le vuelve a pasar al techo ese Pero la paloma Mira como la marca La paloma no sale Mira como viene Entrando ahora aquí Dime, yo voy Ya vamos a parar aquí Ya que la paloma se ve un bello Y cae ahí Estaba con el plazo para la segunda vuelta Pero Imagínate Ella está ahí Con su dolor Claro No fue que se parte un ala Ni nada Si no lo hubiéramos Está dolorida Está dolorida Después que se da leñazo Voló un poco más Y ahora está contando el palo ¡Suscríbete al canal!